¿Y qué será de aquel recuerdo que yo sentí? En ese cuerpo que yo sé muy bien no volverán ¿Dónde estará todo ese tiempo? ¿Quién jugará todos sus juegos que yo sé muy bien? No volverán, no volverán, no volverán Sé muy bien, ella no está, no volverán ¿Quién mirará sus ojos negros? ¿Quién dejará caer sus sueños que sus labios dan cuando no están? ¿Dónde estará en este instante? ¿Quién sentirá la brisa suave que sus labios dan cuando no están? Ella no está, ella no está Sé muy bien, ella no está No volverán, no volverán Sé muy bien, ella no está Sé muy bien, ella no está Y te siento en mis huesos y te vuelvo a encontrar, solo quiero volar. Si pudiera volar tu sangre y te siento, ya no se puede más. No se puede más.